Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum, ¿quiere responder? Sí, si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público. Gracias.